Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital, en esta ocasión ubicados en la calle principal de la colonia Las Mercedes. Nosotros hace una semana nos trasladamos a este lugar y realizamos una denuncia, pues las personas del SANAAR realizaron la reparación de un alcantarillado en mal estado, pero arreglaron un problema y solucionaron y dejaron otro. Sin embargo, en estos días, gracias a la denuncia que se realizó en HCH Televisión Digital, pues ya el problema está solucionado y para ello tenemos aquí una vecina. Muy buenos días y nosotros estamos muy agradecidos con el SANAAR porque en realidad hizo el llamado, pues lo concretó porque estábamos un poco dañados con la calle, pero ya en este momento estamos muy complacidos, muy agradecidos porque el SANAAR nos atendió el llamado de atención. Así es caballero, entonces la solicitud que ustedes hicieron de que regresaran a reparar la calle, a colocar nuevamente el adoquinado, se hizo. Gracias a Dios y no es como dice la compañera vecina, gracias al SANAAR, sino que principalmente gracias a ustedes por el servicio que ustedes dan, que nos prestan y que no solo en esta colonia, sino que en todos lados andan haciendo ese servicio, esa labor. Y por eso estamos agradecidos con HCH y más que todo con el gerente propietario y todos los trabajadores, servidores como ustedes. Estamos agradecidos porque ese canal, apenas lo levantamos de mañana con ese canal, lo dormimos con ese canal, porque sí estamos con ese canal, porque sí nos oye. Gracias a ustedes, nos escuchan nuestros reclamos y toda la necesidad que nosotros tenemos. Gracias. Muchas gracias y pues esto es el trabajo de nosotros en HCH, llegar a los lugares, pues dar la denuncia y también luego mostrarle a ustedes la respuesta. Compañeros con esta información en cámaras de Manuel Rojas, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales.